Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara. Felizmente saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora, con ustedes la motivadora Lili García. Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable. Soy Lili García, hoy aquí en directo desde los estudios de Radio Isla. También nos pueden ver y escuchar a través de Radio Isla.TV. Tenemos un programa hoy lleno de temas bien diversos. Vamos a hablar acerca de la salud de la mujer, qué hay en términos de investigaciones y específicamente de la endometriosis, que es una condición que afecta a muchísimas mujeres, no solamente a nivel físico, sino las consecuencias que tiene a nivel emocional. Vamos a hablar acerca, bueno, hemos estado conmemorando en marzo el mes de la mujer. Se ha hablado muchísimo acerca de lo que es la violencia de género, pero qué ocurre con las intervenciones con los hombres que son agresores. Vamos a estar hablando acerca de este tipo de intervenciones, de este tipo, si lo podemos llamar rehabilitación, manejo del coraje. Tenemos que trabajar con eso para poder entonces mitigar lo que es ya esta emergencia en Puerto Rico de violencia de género. Y vamos a hablar acerca de la enfermedad tiroidea, en este caso, en los varones. Así es que entiendo que ya tenemos en línea con nosotros, estamos esperando por el doctor José García Mateo, endocrinólogo. Siempre, pues, cuando hablamos de tiroides, generalmente, porque la prevalencia es mucho mayor, la mayoría de las condiciones de tiroides, la prevalencia es mucho mayor en el caso de nosotras las mujeres. Pero eso no quiere decir que los varones también no sufran de condiciones de tiroides o que les ataque, pues, la enfermedad tiroidea. Así que vamos a darle un espacio a los chicos hoy. Tenemos con nosotros al doctor José García Mateo directamente y en vivo desde Ponce. ¿Cómo está usted, doctor? Bien, Lili. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Estaba comentando en la introducción que cuando hablamos de enfermedad de tiroides y por tiroidismo, de hiper, generalmente nos referimos a las mujeres, pero los varones no están exentos de la enfermedad tiroidea. Esto es así, esto es así. Siempre que hablan algo, de hecho, siempre que hablan de cualquier condición del sistema endocrino, como es glándular, pues, rápido piensan en mujeres. Miren, los hombres tenemos glándulas también. Tenemos muchas. Sí, sí, sí. Tenemos muchas iguales que las mujeres y otras diferentes. En el caso de condiciones glandulares, ¿cuál sería tal vez la más común en hombres? Bueno, en hombres es bien similar, igual que en mujeres, diabetes es común, tiroides. Hay problemas de hipogonadismo que son menos comunes. Pero como estamos hablando de tiroides, ¿verdad? Pues, entonces, estamos hablando de que el hombre, pues, obviamente, también tiene condiciones de tiroides, no está exento, como bien tú dices. El hombre tiene las condiciones de tiroides en general, si estamos hablando de Estados Unidos, es aproximadamente un 13%, o sea que es bastante. Y si estamos hablando en comparación con la mujer, de cada siete mujeres, un hombre tiene problemas de tiroides. O sea, la razón es de siete a uno. ¿No se sabe, doctor, por qué la prevalencia siempre es mayor en mujeres? Mira, en realidad, te voy a decir que lo que se dice es que la mujer muchas veces busca ayuda del médico más temprano que el hombre, mucho más temprano. Y también, por ejemplo, las condiciones endocrinas, por ejemplo, condiciones de tiroides, como es el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, muchas veces afectan las menstruaciones, causan problemas menstruales. O sea, que están ligados, están ligados unos y otros. Ajá, y el hombre, como no tiene menstruación, pues, muchas veces busca, tras que el hombre busca usualmente la ayuda más tarde, aunque eso ha cambiado en los últimos años, gracias a Dios. Qué bueno. Pero sí, siempre, siempre, si lo comparas con la mujer, siempre, pues, obviamente, el hombre, por su misma condición, en cuestión de que no tiene reglas ni nada de esas cosas, por ejemplo, mira, te voy a dar un, en la glándula pituitaria, si hay problemas en esa glándula, la mujer se da más cuenta por los problemas de regla del hombre. El hombre, por eso es que los tumores pituitarios, usualmente los hombres se encuentran cuando son grandes, y en las mujeres se encuentran cuando son pequeños. Qué interesante, algo positivo también que tiene la menstruación, que nos quejamos tanto de ella, pero que se puede convertir en el punto de síntomas que pueden llevar un diagnóstico. Eso es así, eso es así, eso es muy cierto. En condiciones de tiroides, como te dije, mucho más común en mujeres, nosotros no estamos exentos, los síntomas son bien similares, si estamos hablando de lo más común que es hipotiroidismo, pues sabemos que el hombre va a tener más debilidad, se siente más cansado, pierde seca, se le puede partir un poco el pelo, problemas de líbido, problemas de disfunción eréctil, las uñas se le pueden partir con facilidad, la concentración, o sea que son bien similares los síntomas que en la mujer. Si estamos hablando de hipertiroidismo, pues igual también. Claro. Pues mira, se siente agitado, ansioso, mucha sudoración, palpitaciones, insomnio, temblores, pérdida de peso, cuando es obviamente sin buscar la pérdida de peso, si tienes la pérdida de peso de momento sin saber, y con todo y con eso el paciente hipertiroideo le da más hambre, siguiendo, disminuyendo de peso. Y también los nódulos de tiroides, que en los hombres hay que evaluarlo con más énfasis, porque comparado con las mujeres, por ser hombres, el sexo masculino aumenta el riesgo de malignidad, el riesgo de cáncer. No es que los nódulos de tiroides en el hombre también, el riesgo de cáncer es bien bajo, menos de 10% también. Pero si lo comparas con la mujer, por el mero hecho de ser de sexo masculino, pues tiene más riesgo de malignidad. ¿Tiene que ver con la relación con la testosterona? No, no tiene que ver con la relación con la testosterona, es más por estadística. Pero sí, o sea, los síntomas son similares, y cuando estamos hablando de... Por eso es que es bien importante que estén pendientes, ¿verdad?, a que si hay estos cambios a nivel... La verdad es similar, después de los 40, 50 años, si le da el rango de edad, después de la... O sea, para desarrollar problemas de tiroides en el hombre es igual que en la mujer. Sí, es bien similar, en esa estadística. Y en términos de tratamiento, doctor, ¿es igual, más o menos? Perdón, en términos de tratamiento. De tratamiento, sí. Sí, en términos de tratamiento es lo mismo, sí. En términos de tratamiento, sea hipotiroidismo, sea hipertiroidismo, sea nódulos de tiroides, la evaluación y tratamiento es lo mismo. Así que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, todas las sintomatologías, la clínica del paciente, las evaluaciones que hacemos. Para entonces, te darán un tratamiento certero y temprano. Igual que los métodos de diagnóstico, Lili, es lo mismo también. O sea, la hormona TSH es la prueba inicial y la más sensitiva para detectar problemas de tiroides en función de tiroides más temprano. La hormona estimuladora de tiroides, así que... Y eso es una prueba de sangre, o sea, que es algo rutinario. Sí, es una prueba de sangre, que no es una prueba que se hace de rutina. O sea, muchas veces llegan pacientes a mi oficina y me dicen, doctor, pero no va a ser la prueba de tiroides, el hombre. Y yo digo, bueno, pues déjame chequearte, déjame ver si tienes una clínica sugestiva. Sí. Y prácticamente, pues dependiendo de si el paciente tiene una clínica que sugiera que haya que hacer una prueba para detectar eso más temprano. Como me mencionó que hay más probabilidad, o no sé si entendí bien, en términos de maldignidad en el hombre cuando hay nódulos de tiroides, aunque sigue siendo baja, ¿verdad? Sigue siendo bien baja, pero es comparado con mujeres. Comparado con mujeres. ¿Hay también más remoción de tiroides en estos casos de varones que mujeres? Bueno, en el sentido del tratamiento, en de nódulos de tiroides, si hay más maldignidad, pues obviamente el tratamiento puede aumentar más en términos de cirugía, ¿verdad? Sí. Pero con todo y con eso, como es tan bajo en las estadísticas, eso prácticamente, esas estadísticas no existen mucho. O sea, en realidad, en cuestión de determinar si los hombres necesitan más cirugía que las mujeres, porque acuérdate que ahora eso ha cambiado. Si nosotros tenemos un nódulo de tiroides y es sospechoso o maligno, existe la posibilidad, dependiendo de los riesgos de recurrencia o la edad del paciente o las características de ese nódulo, si ha desarrollado metástasis en el momento de la presentación, todas estas cositas que nos dicen cuál es el riesgo de mortalidad y el riesgo de recurrencia, que es lo más importante, el riesgo de que recurra un cáncer de tiroides, eso nos va a decir a nosotros qué tipo de cirugía y si hay que hacer cirugía, porque ahora mismo hay una data que viene desde Japón, desde hace unos años atrás, y ya desde el 2015 en las guías terapéuticas, y de hecho esas guías de cáncer de tiroides se van a revisar este año. Estamos esperando, ansiosos, ese documento. Este, hay nódulos que son cancerosos que se pueden hasta seguir sin cirugía, o sea, son pequeños, no demuestran crecimiento, se pueden dar seguimiento, igual que pasa con algunos nódulos de próstata, que se pueden seguir sin cirugía, así está pasando con tiroides. Lo bien importante cuando uno habla de medicamentos para, perdóname, de medicamentos no para, cuando uno habla de manejo de malinidad, es que sea un tratamiento individualizado, yo siempre le digo a mis pacientes y a mis colegas médicos primarios, los tratamientos ahora no son recetas de cocina, por mucho tiempo se habían unos protocolos y tratamientos que era lo mismo para todo el mundo, lo que se hace en la medicina ahora, tanto en cuestiones de malinidad y en cuestiones de tratamiento de condiciones crónicas mayormente, que tú tienes que seguirla a través del tiempo, porque son condiciones que no se curan, pues tenemos que individualizar, no es lo mismo el tratamiento, el approach que yo le voy a hacer a fulano, como el que le voy a hacer a mengano, y viceversa, o sea, que es bien individualizado. Y nosotros en Puerto Rico tendemos a comparar, digo, no, hasta nos intercambiamos medicamentos, y usted lo sabe como médico. Ah, no, no, aquí todo el mundo peca de eso, o sea, aquí viene alguien, pero si es que a mi papá o a mi hermano le dieron tal cosa, porque eso no me da eso a mí, eso pasa mucho en diabetes, pero si a mi papá le dieron ese medicamento que se pone una vez a la semana, ¿por qué yo no me acuerdo que tu diabetes es diferente? Porque tú eres otra persona, porque tú tienes otras características, o tienes contraindicaciones, igual pasa en todas las condiciones. Y también pasa con el hombre y la mujer, o sea, a veces viene el hombre y viceversa o la mujer, y me dice, pero si es que a él le dieron ese, a mi esposo le dieron ese tratamiento para tiroides, ¿por qué a mí? ¿Por qué usted me empezó pastillas de tiroides a mí, a mi esposo o no? Ah, no, porque es diferente la condición, o hay unos parámetros, si este señor tiene, por ejemplo, si yo tengo un paciente, un hombre, vamos, estamos hablando de hombre, que tiene 75 años, todavía se considera que está mayorcito, pero hay gente de 75 años que se ven... Están como cocos, sí. Se ven mejor que muchos de 50 por ahí. Así que, y es un paciente que tiene un TSH en 5, en casi 6, 5.5, eso para ese señor, esa prueba de TSH es normal, es normal. Es normal. Por la edad. Si yo tengo, ah, si yo tengo un por la edad, porque a medida de que pasa el tiempo, todas tus funciones, incluyendo sus funciones endocrinas, como es la glándula tiroides, va bajando. Va bajando. Y no es lo mismo tratar a este muchacho que tiene 30, 25 años, que está todavía abercando por ahí, con mucha energía, que tratar al mismo señor, que tiene 75, que a lo mejor tiene muchísima energía, pero su condición, su función de tiroides, debe ir a par con la edad. Por ejemplo, si yo cojo a ese señor, y tiene un TSH de 5, y yo le doy levotiroxina, y a este señor le damos levotiroxina, y el paciente viene y me dice, ah, pues doctor, yo le quiero levotiroxina, porque ese TSH dice ahí en el laboratorio que está alto. Y muchas veces, los pacientes empiezan a leerle el laboratorio, y cometen error. No, mira, eso está alto, la estrellita está para acá. Y no, mira, esto es algo que es individualizado, lo que te pone en el laboratorio, es algo para todo el mundo. Claro, o sea, que no necesariamente hay que medicar a una persona de 75 años que tenga un TSH de 5. Claro, porque puede ser peligroso, porque esos pacientes, si tú le das tiroides de mal, le puede darse una arritmia cardíaca. Oh, ok. O le puede dar más osteo, o puede tener más riesgo de osteoporosis, mayormente si tiene esa densidad ósea baja, porque la osteoporosis es otra condición, que cuando tú hablas de ella, dices que es mujer, y no, los hombres le dan osteoporosis también. También, también. Estaba mencionando que ustedes están esperando con ansias esta revisión de las guías de las condiciones de tiroides. De cáncer de nódulos y cáncer de tiroides. De nódulos y cáncer de tiroides. ¿Por qué? ¿Qué necesitan cambiar que desde el 2015 se ha permanecido? Es que estas recomendaciones, estas guías se van cambiando paulatinamente dependiendo de la data, de estudios clínicos, de estudios de randomizados que salgan, y pues con estos estudios cambia, cambia la data y cambia la manera de manejar el paciente. O sea que en realidad hay que estar bien pendiente sobre esta data, y los expertos de las diferentes organizaciones, por ejemplo, la Asociación Americana de Tiroides, el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, pues están pendientes estas datas para entonces poderla recopilar, revisarla, y entonces crear nuevas recomendaciones. Porque esto evoluciona, ¿verdad? De hecho, a mí me gustan mucho ahora las guías terapéuticas que están evolucionando online todo el tiempo. Si tú tomas, por ejemplo, las de diabetes, si te sale un estudio, como son diabetes cambian tanto, si te sale un estudio que un medicamento mejora las condiciones cardiovasculares y es un medicamento para diabetes, en las guías terapéuticas tiran como un review, y dicen, mira, hay que cambiar esta parte de las guías porque salió este estudio. O sea que se mantienen actualizadas constantemente. Constantemente, y eso es lo que estamos tratando de hacer con todas las recomendaciones. De hecho, las de nódulos y cáncer de tiroides, la data no ha salido más data, pero no ha sido lo suficiente para cambiar las guías. Ahora, ya desde el 2015, ya llevamos seis años, ya hay suficiente data para que estos expertos se sienten y cambien las guías, no solo del manejo, sino la evaluación, sino la detección temprana, sino también los cambios en manejo dependiendo del sexo, si vamos a manejar más agresivo o menos agresivo. Todas estas cosas que han cambiado las herramientas, ahora van a salir sonogramas con inteligencia artificial. O sea que te van a decir las características del nódulo rapidito con el mero hecho de poner el probe. O sea que... Estamos en constante evolución. La medicina, los cambios bien positivos. Sí, bien positivos. Y la tecnología ha ayudado mucho a estos cambios. La tecnología ha ayudado. O sea, obviamente, yo siempre digo como médico, ¿verdad? Vérico conservador, que la tecnología nunca te cambia la evaluación clínica y física de un paciente. Eso tiene que ser el backbone. Y es lo que yo le digo a mis estudiantes y a mis fellows, que la clínica del paciente, la evaluación física y el historial es lo mejor. Ahora, estas cositas nuevas, ¿verdad? En cuestión de tecnología nos ayudan muchísimo. Ayudan un montón. A ser más certeros en el diagnóstico y unas terapias más adelantadas. Pero bien importante que no debemos olvidarnos de hablar con el paciente, sentarnos con él, tocarlo, y si es cuestión de tiroides, ascultarlo, valorar la presión, tocarle ese cuello. O sea, todas estas cositas que nos pueden ayudar. El otro día, ya redondeando, porque estaba mencionando de que estaba cambiando las tendencias de que los hombres están llegando tal vez más temprano ahora al consultorio médico. No sé si es que hay tanta información, agraciadamente, sobre medicina y salud en los medios. Pero estaba entrevistando a un médico el otro día y me pareció tan gracioso cuando le pregunté cómo sería su paciente ideal y me dijo que venga con la información de su historial, que traiga las pruebas, que conozca lo que toma en términos de medicamento. En los varones a veces la mujer es la que lleva todo el récord. Sí, mira, eso pasa mucho. Y te voy a decir una cosa, mayormente en el paciente más mayorcito, ¿ok? Hoy por hoy la mujer también, hoy por hoy y hace tiempito diría yo, la mujer trabaja, está ocupada, es tan profesional como el hombre. De hecho, ahora mismo la mayoría de los estudiantes de medicina que van a mi oficina son mujeres, ¿ok? Hay más mujeres estudiando medicina que hombres. Y no, el hombre tiene que hacerse sus cosas también, ¿ok? Yo en mi caso a veces frego también y cocino. Más vale, más vale. Me aseguro, o sea que en realidad hay que hacer, o sea, el hombre tiene responsabilidad porque la mujer tiene responsabilidad y no puede estar pendiente, además de estar pendiente a los hijos, a la casa, a su trabajo, va a estar pendiente también a lo que se toma el hombre. No, no, el hombre tiene que también ahora mismo, en esta época, está, y de hecho desde hace unos años, el hombre se está dedicando más y se está cuidando porque necesita cuidarse él solo, porque ya no depende de que la mujer le cheque los laboratorios, los medicamentos, se los dé, no, responsabilidad de tomarte. No recostarse de su compañera, de su hija, de su hermana, si pueden hacerlo, lleven esos datos. Hay señores que vienen y yo les pregunto y se quedan en el limbo, y yo busque a su esposa en la sala de espera para que me explique. Pero eso, ahora mismo, eso es la minoría. Ok, que bueno. Gracias a Dios. Que bueno saberlo. Doctor García Mateo, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, yo tengo mis oficinas en Ponce y en Guayama, teléfono es 787-284-5299 y 787-864-0505 y pues soy un endocrinólogo clínico y lipidólogo clínico también, que evaluamos de todo tipo de condición metabólica y de lipidología. Y si quiere más información completa sobre esto que hablamos aquí, que fue muy bueno, se lo agradezco, puede entrar a la página cibernética de nosotros en la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, la cual yo soy el pasado presidente y soy el presidente electo también. Ah, o sea que vuelve, usted vuelve. Sí, después de la doctora de la medicina después vuelvo yo. Así que ahí está ppr.com, S-P-E-D-P-E-R.com y ahí usted puede conseguir diferente información sobre condiciones de tiroides y otras condiciones endocrinas para pacientes, para médicos también, pero para pacientes mucha información para que conozca de sus condiciones y si tiene que buscar ayuda temprano, ahí también tiene una lista de los diferentes endocrinólogos que tenemos en el país con la data de la dirección hasta un mapa tiene usted para dónde. Qué maravilloso, definitivamente SPED es una organización con tanta información y tanto apoyo tanto a los pacientes como a los médicos, spedpr.com Muchísimas gracias al doctor García Mateo. Muchas gracias Lili, cuídate. Gracias. Estaba comentando al principio del programa acerca de cómo este mes venimos conmemorando todo el mes el Día de la Mujer, la Semana de la Mujer, el Mes de la Mujer, desde la perspectiva social, desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de salud inclusive y hemos hecho varias entrevistas acerca de lo que es la violencia de género, sabemos que estamos en estos momentos en un momento de emergencia, declaración de emergencia en el país por la cantidad de casos de los feminicidios que hay pero se habla muy poco acerca de las intervenciones con los hombres y para eso tenemos hoy al fundador de Tipos, me encanta el nombre y quiero que él nos abunde un poquito sobre eso también profesor de la Universidad de Puerto Rico especialista en intervenciones con hombres y trabajo en masculinidades también tiene un programa sobre violencia en Loiza, en el Taller Salud, con Taller Salud le damos la bienvenida a Felizmente Saludable, a Heriberto Ramírez allá, profesor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros Buenos días, Lili García, a todo el público que nos está escuchando ¿Estás de acuerdo con lo que mencioné de la necesidad que hablemos acerca del varón dentro de esta situación? Sí, sí, definitivo porque hay una mirada donde todas las mujeres y personas identificadas como féminas se han encargado de luchar por los derechos de equidad y en la ecuación pues entonces la participación de los varones también necesita necesita estar presente activa coparticipativa política así que es importante hablarlo hacerle la masculinidad es un tema súper importante Cuando hablamos de masculinidad mucha gente pues piensa en masculinidad bueno, lo masculino y lo femenino pero cuando estamos hablando a nivel social de masculinidad quisiera Heriberto que nos los definiera Mira, es interesante porque al igual que el trabajo que hemos aprendido tanto del feminismo que nos han enseñado el género como una construcción social también podemos estudiar el hombre la masculinidad como una construcción social como se construye a través de la crianza a través de los medios de comunicación todo este proceso educativo y entonces podemos distinguir como hay una masculinidad que es la tradicional que mucha gente le llama el macharrán o esta figura que es la que siempre domina Sí, el machismo en general Exacto, exacto y entonces como algunos varones están más adscritos como esa forma de ser y estar así violenta y yo mando tengo la razón ya que tengo el sueldo pero que hay estudiosos también que he identificado que hay otras masculinidades las que son cómplices las que son subordinadas porque no tienen el mismo poder económico o somos hombres negros y también están las que son alternativas contestatarias que dicen mira no yo voy a trabajar pero me voy a quedar este año de sabática con mi hijo porque también yo quiero crear apego mira yo voy a estar en marcha porque yo también estoy de acuerdo por los derechos pero no voy a estar protagonizando voy a estar apoyando el espacio voy a ocupar mi espacio entonces es una manera de poder comprender la naturaleza de las masculinidades en plural y entender por qué se vincula con la violencia como se vincula con la salud como estaba diciendo el doctor que por qué los hombres van más tarde al médico eso tiene que ver con esa conducta de riesgo para probar que somos hombres fíjate que sí no se lo mencioné verdad en ese momento porque teníamos el tema en particular de medicina de qué hablar pero sí muchas veces el varón no va el hombre no va porque él no tiene nada él está bien él puede bregar con eso sí según una de las estadísticas del perfil epidemiológico ahí sale que las primeras tres enfermedades en Puerto Rico pues la primera son cáncer o tumores la segunda creo que son diabetes y infartos que es la tercera y cuando tú ves las estadísticas las tres enfermedades los varones están mucho más altos y si te pones a pensar también en suicidio los hombres se suicidan de cinco a seis veces más entonces podemos ver que la masculinidad tal cual la estamos practicando es un problema de salud pública y también los varones se ven afectados ¿qué has encontrado? háblame de tipos ¿qué es tipos y qué te motivó a fundarlo? pues mira como toda la información sobre los estudios de las masculinidades estaban dando información que dices wow entonces esto pasa con los varones pues déjame modificar mi conducta o déjame entonces no habían como esa conversación estaba como más en la universidad entonces hacía falta como que todos estos temas salieran a la comunidad se hicieran más más digeribles entonces tipo es como hace como esta transición ¿verdad? lleva la información mucho más digerible las comunidades las simplifica para ver cuánto nos afecta y sobre todo cómo nosotros podemos trazar una ruta de transformación cuestionando todas estas cosas que nos enseñaron dando las gracias porque nos las enseñaron ¿verdad? pero ¿qué no funciona ya para este momento qué cosas nos hacen ser violentos por estar probando constantemente que soy más macho que tú y esto también hablo de la violencia entre varones así es que tipos es educativo trabaja también con la parte artística ¿verdad? porque son unos procesos que si uno los trabaja a través del teatro a través del sentir entonces no se queda en la cabeza sino que entonces uno lo baja y lo practica en su vida cotidiana así es que es un espacio de transformación a través del arte a través de la educación y a través de ese acompañamiento yo no sé si la palabra rehabilitación es la correcta ¿verdad? yo creo en la rehabilitación yo creo que todo el mundo se le debe dar la oportunidad de crecer emocionalmente y convertirse en un mejor ser humano ¿verdad? y reconocer cuáles son sus faltas en este caso estamos hablando de personas que tal vez ya son acusadas de violencia doméstica de hombres que hay algún tipo de no sé de grupos que los obligan a ir o eso no existe pues mira en Puerto Rico yo no conozco mucho sobre los programas de desvío o las escuelitas que le llaman ¿verdad? cuando hay procesos ¿verdad? de delictivos o están cumpliendo una condena o si no tienen algún grillete no conozco en profundidad yo sé que hay un grupo que trabaja que es el colectivo de ideologías de género y llevan unos cuantos años pero cuando vemos las estadísticas sabemos que no es suficiente ¿verdad? que hay que utilizar unas metodologías tal vez basadas en un concepto ¿verdad? que es la justicia restaurativa que es un poco ¿verdad? una mirada un poco más sanadora del asunto de ver como también tú no llegas de la A a la Z de la noche a la mañana ¿verdad? es imposible a ser hombre violento o sea hay un proceso que ha sucedido que tal vez todos hemos sido cómplices donde ese niño de ese adolescente se le ha dado unos permisos sociales también ¿verdad? sí para ser violento y se le aplaude y la violencia la vemos ¿verdad? es estructural los gobiernos hay guerras entre los gobiernos o sea que las películas también aplauden la violencia o sea que ya está interiorizada entonces como nosotros la visibilizamos como tratamos a esa persona ¿verdad? sin juicio pero también tiene que atender su condena que haya un proceso de revisión donde las emociones están súper involucradas porque a nosotros los varones desde pequeños nos enseñan usted no llora usted es un macho aguántase entonces no puedes tener miedo no puedes estar confundido no puedes tener miedo Lili exacto no podemos ser vulnerables sobre todo ahora en la pandemia imagínate todos los casos de hombres que atentan contra su vida o violentan a las personas con las cuales conviven entonces hay un trabajo emocional importante también que hacer para poder gestionar de manera saludable un coraje o una tristeza que no necesariamente sea de una manera violenta atacando a quien está al lado tuyo y muchos ¿verdad? no estoy justificando de ninguna forma pero muchos agresores siendo hombres o siendo mujeres son víctimas a su vez y sobrevivientes de violencia en sus vidas sí es probable es probable de que muchas de estas personas vivieron entornos sumamente violentos y cuando hablamos de violencia violencia psicológica violencia física violencia económica hay muchas violencias ¿verdad? que uno las interioriza y entonces lo que hace es que hace violencia horizontal ¿verdad? como no puedo con el de arriba pues voy por el voy para el lado el que está al menos que yo entonces sí hace falta atender la situación ahora mismo yo estoy ofreciendo talleres a la gente de tribunales y que el tercer poder ¿verdad? uno de los poderes del país diga bueno dame talleres a mis alguaciles a mis jueces a mis jueces sobre lo que son las masculinidades y la perspectiva de género entonces está habiendo un oído en tierra para hacer unas transformaciones desde el corazón y eso es grande es importante Lili mencionarlo o sea que entiendes que esto está mejorando pero a donde tenemos que ir en realidad yo pienso que es a la adolescencia ¿no? pues yo creo que en todas las esferas Lili yo tengo una visión esperanzadora que tanto los adultos como los niños las niñas los adolescentes las adolescencias ir educando en estos conceptos ¿verdad? para que comprendan cómo es su participación ¿verdad? cómo la podemos mejorar cuáles son las herramientas para no expresarme de manera violenta ni tampoco que tú eres mi propiedad ni competir ¿verdad? son procesos que se pueden dar educativos crear contenidos culturales películas exposiciones o sea todas las cosas que dentro de la cultura también promueven este tipo de masculinidad pero que también podemos ver otras formas de ser y estar desde la masculinidad ya seas niño ya seas adolescente ya seas adulto ya seas hombre negro sea de de o sea de trato económico ¿verdad? de cualquier orientación sexual exacto sí porque la masculinidad pues la evitamos y podemos hacer una mejor versión desde el lugar donde nosotros estamos ¿verdad? es interesante ver como como nos estamos desarrollando pero como coach yo pensando hay veces que hay momentos donde tú tienes una cita privada con un cliente y de repente hay algo que tú le le notas o le haces reconocer que para ti era tan obvio sin embargo para la persona es una cosa como wow de repente se me abrió 50 mil neuronas ¿te ha ocurrido eso? ¿has tenido compañeros que han participado de tus talleres que de repente han reconocido cosas que jamás se les había ocurrido que no era la forma correcta o saludable de ser o de actuar? si si Lili mira yo estuve participando con coordinador de rapaz para mujeres en unos talleres de prevención de violencia en contexto deportivo y estuvimos trabajando con distintos atletas en distintas universidades y era bien impresionante como muchos varones al final del taller de tres horas algunos llorando diciendo diablo yo no sabía lo que yo podía hacer inconscientemente a mi hermana o las personas que yo amo entonces si es importante como tú dices Lili ese acompañamiento el que esta información puedes remover puede incomodar porque tiene que ver con tu crianza con cosas aspectos de lealtad pero espérate como yo va a ser no va a ser leal a mi tío que me dijo de pequeño dar cosas entonces si hay procesos donde la gente puede incomodarse y puede procesarlo en su casa y después contramano es verdad déjame ver como yo puedo manejarlo este si totalmente de acuerdo y es una experiencia transformadora donde la persona se vulnerabiliza y estar ahí acompañada es importante porque estos procesos no se pueden hacer solo Lili es que el trabajo que tú haces es espectacular y pienso que también ese acompañamiento que tú mencionas y ese apoyo y esa empatía de que ok pues los patrones que yo aprendí de mi padre de mi abuelo de mis tíos están errones de las películas están errados las comedias claro pero no necesariamente quiere decir que yo no puedo amarlos a ellos verdad los seres son seres imperfectos tenemos cosas bien positivas y cosas que arrastramos que no lo son tanto si exacto yo creo que esa es la primera parte como reconocerlo que lo que tú me trajiste a mi vida fue parte de lo que tú aprendiste y eso funcionaba a un momento dado y ahora si yo quiero tener una vida plena con mi pareja sea hombre sea mujer o tenga hijos o no pues entonces hay que repensarla verdad y eso también representa un duelo que cosas debo soltar y soltar un privilegio no es fácil tú sabes entonces por eso son procesos que son muy removedores pero que no son imposibles habemos la gente que estamos trabajando con esto está el grupo de encuentro de hombres padres que trabaja con cadenamen que trabajan desde una perspectiva de las masculinidades que es innovadora en Puerto Rico ¿cómo se llama ese grupo? encuentro de hombres padres ellos trabajan con cadenamen lo que se llama separe que trabajan con todo lo que es el parto humanizado idula pues también incluyen a los papás en vez de excluirnos como hacen algunas leyes que le dan solamente dos semanas para estar en la casa pues no es como que la misma ley hay que cambiarla porque no se le puede delegar toda la responsabilidad a las mujeres a las abuelas a las tías entonces desde el estado también hay que revisar algunas leyes que no están permitiendo que haya esa participación plena de esa paternidad en el hogar pero que bueno Heriberto porque me das esperanza tú también Lili claro que sí ambos ambos en que esto está mejorando por lo menos hay pasos que se están dando cada ser humano tiene que reconocer que necesita esta ayuda y buscarla y donde podemos conseguirte organizaciones que nos estén escuchando grupos municipios que quieran charlas mira pues me pueden conseguir a través de heriberto.educa arroba gmail.com heriberto.educa arroba gmail.com también tenemos en facebook tenemos una serie una revista digital que se llama Dímelo Pa que tiene información con personas de Puerto Rico e internacional Dímelo Pa la revista Dímelo Pa pero en facebook estamos como espaciotipos espaciotipos y en instagram estamos como tipos.pr y claro colaboro muchísimo con Tad Salud yo creo que son las personas que están a la vanguardia sobre lo que es violencia comunitaria que es la violencia que se ejerce de hombre hacia hombre y son los que tienen un modelo el cual me honro en formar parte de ofrecer soluciones al país claro que sí gracias a profesor Heriberto Ramírez Ayala por tu gestión por tu sensibilidad y por tu interés en transformar este país un hombre a la vez así es que muchísimas gracias un placer Lili a todo el público saludable amigos de Felizmente Saludable vamos a una pausa y regresamos en breve vamos a hablar un poco sobre la endometriosis y la salud de la mujer ya volvemos seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García de regreso a Felizmente Saludable con Lili quería compartir con ustedes esta información me imagino que muchos han escuchado del Tai Chi no sé si lo han practicado pero es extraordinario un sistema bien sencillo de ejercicios con miles de años y que se ha comprobado a través de estudios en las más prestigiosas universidades a través de todo el mundo la transformación poderosa que ocurre cuando la gente toma Tai Chi en el área de la salud física y emocional para que tengan una idea estamos hablando de mejorar el balance hay un 43% de las personas que practican Tai Chi tienen menos probabilidades de caerse esto es en adultos mayores pero en todo ser humano en algún momento puede desarrollar problemas de balance estamos hablando de hacerlo de una a tres veces a la semana y aún si se caen el riesgo de que esa caída pues sea peligrosa los resultados ¿verdad? es mucho menor en área de dolor ¿qué les cuento? dolores de la espalda el cuello artritis dolores por fibromialgia porque tiene que ver mucho la fibromialgia con la parte emocional y el Tai Chi pues crea un bienestar general es una mente mucho más clara ayuda a reducir la baja esta cognoscitiva que viene con la edad o que se relaciona a la edad inclusive incluida la demencia mejor condiciones cardíacas reduce las oportunidades o las probabilidades de desarrollar enfermedades del corazón mejora el estado de ánimo en 80 y 100 82% de los estudios dicen que el Tai Chi mejora el estado de ánimo y baja los niveles de ansiedad y por supuesto de estrés así es que en Puerto Rico hay varios lugares donde se enseña Tai Chi si no conoce de ninguno busque en YouTube en YouTube hay muchísimos videos excelentes de Tai Chi que pueden hacerlo en su casa ya sea individualmente o hasta en grupo así que de verdad se los recomiendo y yo no sé si ella hace Tai Chi pero yo sé que corre estaba corriendo esta mañana y estoy hablando de la ginecóloga reconocida investigadora y profesora del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico la doctora Carmen Sorrilla Carmen estás con nosotros todo el mundo hola buenos días saludos saludos has hecho Tai Chi alguna vez pues mira si yo este desarrollé unos talleres de apoderamiento hace unos años para mujeres con VIH y también para mujeres con diagnóstico de cáncer de seno y entre las estrategias que utilizamos aprendieron Tai Chi aprendieron aromaterapia hicimos muchísimas cosas desde baile de salsa de todo pero el Tai Chi fue maravilloso y en aquel momento lo que nosotros pretendíamos era que las mujeres se expusieran a diferentes estrategias y luego hicieron lo que ellas entendían que les convenía o les gustaba o les parecía perfecto para ellas y muchas se quedaron con el maestro de Tai Chi siguiendo las clases así que fue algo maravilloso la experiencia ha sido mucha su experiencia en el área de la salud de la mujer en términos generales quería tocar primero la endometriosis y ver si hay estudios que se están haciendo ¿verdad? en estos momentos que conozca o cómo vemos esta condición que tanto afecta no solamente física sino emocionalmente a las mujeres si mira yo sé que endometriosis es una condición que se conoce se conoce mucho y se conoce poco ¿verdad? ahí siempre todavía estamos aprendiendo y hay nuevos medicamentos que se han desarrollado para atender el asunto no solo de los síntomas sino de las consecuencias de la endometriosis como infertilidad los dolores crónicos etcétera así que todo el tiempo se está estudiando la condición también yo creo que es importante que las personas las mujeres que se les hace un diagnóstico de esto lo tomen de una manera apropiado en el sentido de que no se acaba el mundo con un diagnóstico y no todo el mundo que tiene un diagnóstico tiene las consecuencias severas que cada individuo hay personas que nunca tuvieron ningún problema ningún síntoma y en hallazgos de autopsia le encuentran endometriosis y hay personas que tienen síntomas bien severos y tienen lesiones microscópicas bien pequeñas así que inclusive el tamaño de las lesiones no está necesariamente relacionado con los síntomas cuando habla de lesiones doctora de que estamos hablando cuando hablamos de endometriosis para explicar lo que es la condición si pues el endometrio es el tejido que está dentro del útero el útero la matriz tiene una capa que es de músculo que ahí es donde ocurren los fibromas y entonces y acuérdate que esa capa de ese músculo tiene un propósito en el momento del parto el útero se agranda todo ese capa de músculo empieza ahí es donde ocurren las contracciones y el control del sangrado es el propósito de esa capa de músculo que está en el útero y entonces adentro tiene un tejido que es lo que llamamos el endometrio que tiene una serie de diferentes tipos de células y diferentes tipos de capas y ese endometrio es lo que tiene responde a cambios hormonales y es lo que se causa la menstruación y eso es lo que sale como menstruación hay una de las teorías hay varias teorías para endometriosis pero una de las teorías tiene que ver con aspectos inmunológicos donde como parte de esas contracciones menstruales para botar todo ese tejido que se descama cada mes ese tejido puede pasar a través de los tubos y llega al peritoneo que es el abdomen y entonces se puede donde haya áreas que son ricas en estrógeno pues ese tejido va a encontrar un lugar vamos a decir más apropiado para esas células mantenerse ahí nosotros hablamos de sembrarse como si fuera la naturaleza si se adhieren a esa área se pegan se hablan de semillas de que se siembra pues son celulitas que salieron del endometrio y encuentran un lugar rico en estrógeno y esas células entonces ahí se quedan y cuando hay los cambios hormonales esas células también producen sangrado pero no sale por dentro de la matriz porque no tienen por donde salir y causan entonces unas lesiones con hematomas etcétera y eso está relacionado a dolor y a otras y a adherencias y a otros cambios así que parte de los tratamientos de endometriosis a veces es tratar de bajar el nivel de estrógeno en ciertas zonas del cuerpo sobre todo donde están esas lesiones para que las lesiones no crezcan pero esos tratamientos tienen consecuencias en otros síntomas de la mujer claro pero ha habido un avance enorme en términos de los tratamientos y no solo en medicamentos sino también en tratamientos por cirugía mínimamente invasiva como son las laparoscopias que entonces se pueden tratar de destruir las lesiones y no necesariamente tomar medicamentos hay cambios también en el estilo de vida que pueden ayudar a aminorar los síntomas porque hay condiciones que sí pero hay otras que no pues mira déjame estoy buscando un poquito más de información porque en términos de la alimentación por ejemplo tipos de ejercicio digo es terrible cuando una mujer que tiene endometriosis los dolores son tan fuertes que son a veces hasta incapacitantes claro pero mira tú más que nadie sabes y no es para quitar importancia al aspecto fisiológico y fisiopatológico de las lesiones pero tú más que nadie sabes el control que tiene la mente sobre el cuerpo y donde el cerebro tiene unas ramificaciones del sistema nervioso que van al sistema inmune y van a la sangre y van a todos los sistemas y a través de esa conexión biológica del sistema nervioso con los órganos del cuerpo también nosotros podemos mejorar algunas de estas síntomas algunas de inclusive la inmunidad hay montones de estudios tanto que el estrés nos daña como también nosotros podemos mejorar nuestra inmunidad así que cualquier tipo de ejercicio te va a subir las endorfinas y te va a mejorar el ánimo y eso puede ayudarte con el manejo de cualquier condición que tenga que lleve a dolor lo trabajo con mindfulness la meditación todo lo que tiene visualizaciones dirigidas es un cambio completo a nivel energético y eso fisiológicamente también transforma sí mira hay montones de estudios sobre este control de la mente sobre el cuerpo y es fascinante como desde hace más de 50 años hay un montón de información científica que no la utilizamos a nuestro mejor beneficio y entiendo que para la mujer muchas veces es verdad doy tantas charlas a mujeres este mes ha sido un ejemplo los estresores sienten o perciben que son mayores porque tienen muchos más roles las mujeres tenemos muchos más roles tal vez que los varones tal vez lo que estábamos hablando anteriormente con Heriberto es una construcción social pero nos echamos eso encima sí esto sí ciertamente pero a la misma pero fíjate yo creo que tenemos la oportunidad de ver las cosas como el vaso medio vacío medio lleno tú puedes ver una condición como qué problema tengo o qué oportunidad tengo y entonces pues mira esto no mis lecciones de vida con las mujeres viviendo con VIH y las mujeres con diagnóstico de cáncer de seno fueron unas lecciones maravillosas una de las cosas que ellas decían el diagnóstico a mí no me define y en el momento que tú dices un diagnóstico no me define tú tomas control y entonces utilizas buscas toda tu información y decides este tratamiento a mí me yo lo puedo hacer porque me suena razonable este tratamiento no va con mi estilo de vida esta otra cosa y tú puedes escoger porque tenemos ahora mismo muchas alternativas desde tratamientos médicos tratamientos inyectivos establece cirugía no invasiva estrategias otro tipo de estrategias para manejo de control del dolor así que lo que me está describiendo es la diferencia entre escoger ser víctima o ser sobreviviente exactamente y te voy a decir estamos yo sé que estamos como hablando de diferentes temas pero una de las cosas que yo aprendí con estos proyectos con mujeres con diagnóstico una de las cosas que nosotros nosotros jamás usamos el término ni víctima ni sobreviviente nosotros usamos el término tengo un diagnóstico de porque es más fácil para mí decir tengo un diagnóstico que soy sobreviviente sobreviviente como quiera me quita tienes razón no lo había visto desde esa perspectiva tengo un diagnóstico de exacto y el diagnóstico pues tener toda la vida ese diagnóstico pero no quiere decir que eso está vivo activo molestándote claro claro hablando de estamos yo sé que estamos es que son tantos temas tan interesantes verdad que podemos hablar con usted por los diferentes roles que tiene en el rol de la investigación hablando de medio vaso lleno medio vacío y medio lleno que estamos viendo en términos de investigación en cuanto a la salud de la mujer se refiere bueno ahora mismo nosotros por lo menos la parte que nosotros estamos enfocando en el recinto de ciencias médicas sé que la doctora Roma Guerra tiene estudios activos reclutando pacientes que tienen diagnóstico otra vez de fibromas uterinos de sangrados anormales también hay unos hay unos estudios que están en planificación para personas que tienen diagnóstico o la evidencia del virus de papiloma humano para poder asociar por ejemplo lo que llaman el microbioma que es como todas las bacterias buenas y malas que tenemos en nuestro sistema gastrointestinal en la mucosa en la vagina en el área perianal en la saliva pues hay mucha gente estudiando ese microbioma que es como decir la población de bacterias buenas y malas y hongos buenos y malos que nuestro cuerpo tiene y como ciertas condiciones crónicas se asocian a la presencia o ausencia de algunos de estos patógenos y como entonces claro no queremos quedarnos ahí de decir esto está asociado a esto sino como yo mejoro como yo mejoro todo esto y ahí entra la nutrición desde luego porque una buena nutrición nos va a fortalecer toda esa flora intestinal que está asociada a diferentes condiciones crónicas esto es una de las cosas que está haciendo la doctora Roma Guerra la doctora Filipa Godoy yo estoy más en este momento concentrada en estudios que tienen que ver con va a haber un estudio de prevención de VIH en mujeres trans con un medicamento que es inyectable es específico para mujeres trans vamos a tener estudios de tratamientos preventivos de COVID en personas que tienen inmunidad más afectada aunque tengan sus vacunas pues va a haber unos tratamientos inyectables que se ponen como una vez al año vamos a decir y se evalúa a la persona así que en el recinto de ciencias médicas hay diferentes diferentes estudios que se están haciendo no solo de productos que están pendientes de aprobarse en el mercado sino también estudios que quieren hacernos ayudar a explicar por qué ciertas condiciones ocurren me parece excelente yo sé que esta ha sido una semana retante para todos ustedes en el recinto verdad por todas las noticias que han salido a luz cómo ve el futuro del recinto que es su casa y lo ha sido por años en mi casa es la joya de Puerto Rico es el lugar donde se adiestran la mayoría de los profesionales de la salud donde hay adiestramientos de profesionales de la salud que son únicos en ningún otro lugar existen en Puerto Rico ciertos adiestramientos para que la gente tenga una idea el recinto de ciencias médicas tiene seis escuelas profesionales tiene escuelas de medicina de medicina dental de farmacia escuela de profesiones de la salud escuela de salud pública y escuela de enfermería esas seis escuelas dan todas ellas tienen grados doctorales de adiestramiento de diferentes programas y todos esos profesionales en desarrollo donde están practicando en el centro médico hay una simbiosis aquí de servicio adiestramiento e investigación y están relacionadas todas esas áreas así que el recinto de ciencias médicas es vital para Puerto Rico por muchas razones ha habido muchos avances científicos que han salido de allí ha habido todos los años hay cientos de profesionales de la salud de diversos campos que salen y muchos se quedan en Puerto Rico muchos se van pero muchos se quedan en Puerto Rico dando servicio yo creo que hay como una desinformación relativa al recinto de ciencias médicas porque nuestro por ejemplo para darte un ejemplo bien básico cuando vino la pandemia del COVID hubo unos fondos federales para las instituciones educativas y se le dieron millones de dólares a instituciones y esto fue definido por el Departamento de Educación Federal eso así como con nombre y apellido por el Congreso de Estados Unidos quedaban x cientos de miles de dólares por cada estudiante subgraduado quiere decir que los recintos subgraduados como Río Piedra todos los otros recintos que tienen calle y Macao todos los recintos incluyendo Mayagüel nosotros solamente tenemos un programa subgraduado que es en enfermería o sea que a ustedes no les tocó prácticamente nada prácticamente nada prácticamente nada y muchos otros recintos pudieron sobrevivir y mejorar y tienen unos fondos federales que tuvieron por par de años millones de dólares que el recinto de ciencias médicas no recibió porque nuestros programas son graduados ok o sea que eso tiene que cambiarse claro y la gente dice mira pero tantos millones que le llegaron a la universidad le llegaron a la universidad para unos propósitos pero no llegaron al recinto de ciencias médicas exactamente yo tengo mucha fe y mucha esperanza estoy viendo el vaso medio lleno si nosotros yo creo que yo creo que este recinto no puede desaparecer es que ciertamente los servicios que se dan son tan son esenciales no hay forma de que el recinto pueda menoscabar sus ofertas académicas ni dejar de existir muchísimas gracias doctora Carmen Zorrilla a usted a su equipo y estamos con el recinto siempre y gracias por su labor y por su apoyo a la salud de la mujer siempre gracias a ustedes por la nueva oportunidad y buen día buenos días gente se nos ha terminado el tiempo gracias nuevamente por acompañarme será hasta el sábado próximo a las 10 de la mañana recuerden la felicidad es una decisión personal que tengan una semana felizmente saludable buenos días gracias 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 a las 10 de la mañana